Girando Peralta no puede salir, buena marca Buen toque para la corrida rápido de Lescano con Tomás Allende ¡Duble de Ameguino! ¡Duble de Tomás! Se pone ahora el pente El coterráneo Lescano ¡Duble de Tomás! Lanzamiento de tres que de las manos Ahora de Abel Aristibuño con el venezolano ¡Ay, ay, ay! Tomás Allende le corrige Lo que no pudo llegar a ser volcada de Johan Ersifonte Con Orresta va nuevamente, Orresta la saca para las manos De Abel Aristibuño corre Tomás Allende Bandeja, Tablero, doble y la falta Doble y la falta ¡Duble de Tomás, doble de Ameguino! En este intento Tomás Allende por el lado de Ameguino 27-26 está el partido Convierte Tomás el segundo 28-26 Y a la cara, perdón Ahora rotación con Sifonte Allende Lescano va Tomás En cara ¡Bandeja y doble! Doble de Ameguino Llega a los 30 Quintamente para la corrida Lejano, lejano con Abel Abel Aristibuño y la rotación Sí, la cambia para Sifo ¡Buena lectura para Tomás! Cambia de mano derecha, izquierda Doble de Ameguino ¡Bote de Tomás! Se venía Allende Jugando Tomás ¡Buena jugada individual! Cristal Bandeja Es doble de Ameguino Doble de Allende Sifonte de Tomás Allende Descansa en las manos De Abel Aristibuño 10 para el tiro Va Tomás Lanza de 3-3-3-3-3-3-3-3 ¡Triple! ¡Triple de Tomás! Ortega Se incluyen Ahí lo tiene Allende ¡Doble de Ameguino! 23 puntos Con lanzamiento De Mines Asistiendo Coutinho Se viene Tomás Allende Tablero Y es doble Sigue el gancho adentro Por los ganchos Ameguino Se pone al frente Ahora Tomás Con Díaz Ahora Coutinho Vuelve a fallar En el intento De encontrarse con Díaz Va Al escano El tuco Se pasó Corrige con Tablero Doble de Tomás Allende Marca de Coutinho Sigue Tomás Allende Lo sigue Mines Allende Penetración Cambio de mano Derecha, izquierda Bandeja adentro Metió el gancho Al final Allende Nuevamente para Juan Otra vez para Allende Tomás Hace la maga Ahora para Juan Dice Juan El doble de Ameguino Para Ameguino Con Sifonte Rotación de Abel Y Muño toque del medio Para que Allende Juegue con Sifonte A 7 segundos Del tiro Tiro Lescano Hace acá para Abel La corrida Tomás Allende Vuelve a aparecer Sifonte Lanza 3 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 4 4 4 4 5 5 6 6